Hola amigos del Deportivo Tuluca, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a hablar de un tema y es que el día de ayer Hernán Cristante en conferencia de prensa había recibido una pregunta de Blanca Ríos de Fox Sports, reportera Fox Sports y Hernán Cristante comentó lo siguiente. Sí, obviamente no es la mejor sensación, pero Blanca, quédate tranquila, mi renuncia está puesta arriba de la mesa hace rato, no te preocupes. Creo que seguimos en la tabla de posiciones ahí en un buen lugar, con un buen andamiaje, con accidentes, el fútbol es así, tiene estas cosas, así que no me voy a clavar con eso. Ok, para empezar, el mismo jugador, bueno el mismo entrenador, puso en juego, dijo la palabra, mi renuncia está en la mesa, pero yo considero que para mi cierto punto de vista, que es un tema de presión, sabiendo que Toluca empezó bastante bien con tres victorias consecutivas que fueron Juárez, Tigres y Tijuana, aunque también hay que entender que hoy últimamente Toluca le dio bastante mal, que fue la derrota humillante 4-0 contra Cruz Azul y obviamente el empate contra Mazatlán, lo cual está generando muchísimas dudas y problemas que realmente nos preocupa bastante. Parece que el nivel futbolístico de Toluca está bajando y por si fuera poco, está repitiendo lo que pasó el torneo pasado, que ojalá eso no vaya a suceder. Sin embargo, sin embargo, eso me deja claro una cosa, la directiva de Toluca sigue siendo lo mismo, no caminan por ningún camino, no siguen el mismo rumbo, están separados, no se ponen de acuerdo y eso es lo que pasa. Siempre criticamos de que Hernán Cristante es el peor entrenador, que Hernán Cristante no sabe hacer nada, esos son los aficionados que dicen acerca de Hernán Cristante. Sin embargo, hay que entender una cosa, tanto lo que había dicho yo en el año pasado con Pepe Nader y Pedro Montes de Oca, que bueno, para Pedro, él quiere que se vaya Cristante. A mi cierto punto de vista, yo no considero que Hernán Cristante debía irse de Toluca. Ya también lo dijo Pepe Nader y yo estoy de acuerdo con él. Si se va Cristante, prefiero mil veces que se vaya lo del pantalón largo, que es obviamente o un señor de la directiva o del consejo. Porque sinceramente, con eso realmente no vamos a llegar a ningún lado. Y ya vieron los resultados y es preocupante. Hay que entender que Toluca no puso los pies sobre la tierra y esa derrota contra Cruzul le ha dado un duro golpe anímico, el cual no pudo responder muy bien contra Mazatlán. Eso es el detalle de lo que pasó con el empate. Por eso es lo que está sucediendo. Quiero ofrecerle disculpas por la parte de atrás, estoy remodelando. Voy a hacerlo imposible por acá. Lo siento muchísimo. Continuando con el tema, yo diría que es un tema de presión. Algo de presión porque realmente si las cosas no van a mejorar, Cristante, él tiene su derecho si quiere renunciar o no. Para mí lo personal, él no debía renunciar todavía. Pero sí realmente yo espero que haya cambios en la alienación. Porque realmente lo que pasó contra Mazatlán no tiene que repetir otra vez en el partido del Sado ante Atlas. Porque también es un partido importante por el tema de la porcentual. Y si sigue con lo mismo, ya vieron que Necaxa está respondiendo y si gana y si Toluca no mejora, podría terminar en la posición número 15 y estaría a un pasito de caer en los últimos lugares del consciente lo que tendría que pagar la multa. Algo que Toluca tiene que pensar muy bien las cosas para que no vaya a suceder. Errores sí, errores pueden pasar, errores van, errores vienen. Pero realmente te tienen que corregir esos errores porque si caes una y otra y otra vez, ¿para qué levantarte? Si realmente si vuelves a corregir los mismos errores, lo vas a volver a hacerlo. Eso es lo que tengo que decirles a ustedes, chicos. Por el detalle, como les repito, para mí yo creo que es un tema de presión. Pero espero que de verdad se logren hacer cosas importantes y si cambien el chip para que Toluca no terminen en los últimos lugares ni del consciente ni terminar como el torneo pasado que fue en el lugar número 11. Buen momento, y sigo insistiendo, Toluca aún no es serio candidato al título de la Liga MX. Tiene que empezar a trabajar, tiene que hacer buenos partidos, buenos papeles y ponerse trucha para salvarse del tema del descenso. Después de ahí ya veremos si Toluca estará o no en la liguilla y a ver si Toluca podrá estar en la final para ver si puede ser campeón de esa apertura 2021. La pregunta es, chicos, ¿ustedes qué opinan sobre esto? Lo que había comentado Cristante en conferencia de empresa. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Pero cualquiera de ustedes que quieran su opinión todo el mundo tiene derecho a dar su propia opinión sobre esa pregunta, lo que comentó Cristante hacia Blanca Ríos. Como les repito yo, yo no creo que para mí es prioridad que se vaya Cristante. Yo hubiera preferido que se vaya un señor de la directiva o del consejo. Igual, su opinión es diferente, es bienvenido. Déjenlo en la caja de comentarios. Bueno, amigos, hasta aquí este video. Si les gustó, denle like. No olviden compartir el video en todas sus redes sociales. Tampoco no olviden suscribirse al canal y activar la campana para que no se pierdan ninguno de los otros videos de nuestros diálogos de Toluca. El día de mañana subiré la previa y el pronóstico de Toluca en contra del Atlas. Cuídense, les mando un fuerte saludo. Soy Dablillo y no es el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!